Hola, hola. El licenciado Daniel Ojeda. Ellos dos, cada uno desde sus investigaciones junto con el Instituto de Investigación Guadalupana, pues han venido haciendo bastantes estudios en torno al evento guadalupano y en estas charlas que hemos compartido con ustedes y con toda la familia Ojeda, nos da mucho gusto seguir compartiendo y conociendo sobre todo lo que está guardado alrededor de este evento maravilloso de las apariciones de nuestra Santísima Madre, Santa María de Guadalupe, y acercándonos a su fiesta. Entonces, pues les agradecemos al licenciado Daniel y al doctor David por estar con nosotros y bueno, les doy la palabra y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su invitación nuevamente. Es un honor estar aquí de nuevo y sobre todo pues estando con mi hermano. Un verdadero honor a todos ahí en misión por el amor de Dios, el poder brindarles un poquito de tiempo para pues platicarles de esta belleza, ¿no? De la Virgen de Guadalupe y un tema muy, muy enriquecedor que pues nada más y nada menos que sobre las estrellas que se pueden encontrar en el manto de la Virgen de Guadalupe. El Instituto Superior de Estudios Guadalupe presenta La Virgen de Guadalupe Ahora sí, vamos a platicar un poquito de las estrellas. Vamos a irnos muchísimo a esta parte científica. Lo comento dado que pues bueno, mucho se cuenta sobre estas estrellas, mucho se dice sobre los milagros de la Virgen y pues nuestra misión dentro del Instituto Superior de Estudios Guadalupe es demostrar si es verdad o si no es verdad. Así que en esta ocasión vamos a platicarles tanto de las cosas reales como las que no son reales en torno a las estrellas que tiene la Virgen de Guadalupe. Se cuenta que en la Virgen se hallan unas estrellas que forman constelaciones y que fueron las que estaban el 12 de diciembre de 1531. Pero será verdad? Antes que nada es importante saber qué significa la palabra ciencia o qué es una ciencia, ya que con ello vamos a abordar todo conocimiento adecuadamente estructurado y sistemático en donde se emplea el método científico. El objetivo de una ciencia es descubrir una ley científica. Las leyes son las que van a regir los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Una ley es todo aquello que no tiene forma diferente de ser cambiada, es decir, que por medio de experimentos siempre vamos a llegar al mismo resultado. En otras palabras, por la ciencia llegamos a la ley, llegamos a la realidad. Y toda ciencia va a iniciar con este método científico y su primer paso es la observación. Así que vamos a observar. Y aquí les voy a mostrar una imagen tomada al sagrado original que justamente tomó mi hermano Daniel Ojeda aquí presente. Mírenla y miren estas estrellas. Miren sus colores dorados, miren sus colores verdes. Vean qué bella, bella es ella. Entonces la ley va a ser la proposición científica que afirma una realidad constante. Para determinar una ley habrá que obtener bajo el método científico el mismo resultado en diversas ocasiones. Los objetivos del estudio que realizamos en el 2019 lo realizó el maestro Daniel Eduardo Ojeda Correa, el maestro Gerardo Ojeda Barrero, su servidor David Ojeda Correa, el contador maestro también Fernando Ojeda Yaguno, no mi abuelo, estamos hablando de un primo mío, y Ricardo Ojeda Barrero. Como ven todas las familias, estamos aquí involucrados. El objetivo de este estudio fue comprobar por el método científico si el estudio que había hecho mi abuelo, Fernando Ojeda Llanes, y el estudio que había hecho el doctor Romero Hernández y Yescas y Mario Rojas, que decían que las estrellas que están en la Virgen eran parte de constelaciones, era real o no. Y para ello utilizamos sofisticados programas de computación, uno de ellos el Redshift 8, que justamente compramos ahí en Alemania. La pregunta es, ¿en realidad hay una correlación matemática que pueda demostrar científicamente que la Virgen de Guadalupe tiene las estrellas que se encontraban en el cielo aquel 12 de diciembre? Les voy a adelantar la respuesta, sí, sí la hay, pero vamos a ver cómo. Daniel, por favor. Muchas gracias David. Así es, el motivo por el que estamos aquí es analizar toda esa investigación que hizo el doctor Ojeda Llanes en su tiempo, y pues refutarlo o confirmarlo. Estamos viendo algunas definiciones sobre la astronomía que son muy importantes saberlas, tanto que es una ley, que es una constelación, que es un asterismo. ¿Por qué? Porque durante toda la plática vamos a estar platicando de estas definiciones. Las constelaciones son grupos no naturales de estrellas que los astrónomos emplean para localizar una estrella en específico. Se les dieron nombres de personas, animales, entre otras cosas, para ser más fáciles de ubicar. Creo que todos hemos observado en el cielo alguna vez las estrellas y tratar de adivinar o de encontrar dónde está una constelación. Las constelaciones pues significan muchísimo para muchas personas y para el medio también. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay diferentes constelaciones que se pueden encontrar en todo el planisferio en el cielo. Y también estas constelaciones están unidas por asterismos. Los asterismos son líneas imaginarias que forman las constelaciones. Algunos planisferios las tienen en un trazo diferente y siempre se debe unir la estrella que corresponde a la constelación. Prácticamente, estos asterismos unen determinadas estrellas y crean esas constelaciones que en un momento les platiqué, que pueden ser figuras, pueden ser figuras mitológicas, entre otras. Acá, David, les está mostrando la constelación de Woods o el perrero en español. Esta constelación está formada por, pues vean, por tantas estrellas de las cuales los astrónomos están uniendo mediante asterismos. Entonces, podemos ver la siguiente, David. Aquí hay otra interpretación de la constelación Woods y pueden ver estos asterismos, cómo están uniendo las estrellas para formar esta, pues esta imagen, ¿no? Es una imagen de referencia. ¿Podemos ver la siguiente, David? Sí, claro. Y vean cómo van, cómo van cambiando, tal vez de imagen, pero la posición de las estrellas es la misma y se está uniendo por los asterismos. Lo importante destacar aquí, Daniel, es que sí, justamente estas líneas van a ser los asterismos. Y estas líneas son puestas por el hombre, ¿no? Entonces, son las mismas estrellas, pero usadas de diferentes maneras. Ahora, ustedes se pensarán o se preguntarán, ¿qué está mostrando esta constelación? ¿Cómo es un perrero? Pues realmente es la imaginación del astrónomo que pudo haber puesto esta imagen o la que haya descubierto estas estrellas en las constelaciones. Y así es como se ve. Es una interpretación, recuerden. Entonces, pues vean cómo la mano está sosteniendo a las correas de los perros y cómo trae una lanza también que se puede distinguir en la constelación. Bien, pues entonces a lo que venimos. Hablar de la investigación de don Fernando Ojeda Llanes. Pero todo eso tiene un previo. Esta investigación, en la hipótesis de 1995 por el padre Mario Rojas, realiza una investigación en las estrellas de la Virgen de Guadalupe. Y él dice que las estrellas en el manto no están colocadas al azar, sino que representan a las principales constelaciones que se encontraban en el cielo en el momento de la impregnación de la tilma de Juan Diego. En estas imágenes pueden observar cómo las pinturas o fotografías, bueno, las pinturas más que nada que los famosos autores de tanto de esa época o contemporáneos hacían a la Virgen de Guadalupe, no le daban una estructura o un posicionamiento a las estrellas. En esta pintura de Miguel Cabrera, en la 1 y la 2, pues pueden notar que en la primera tiene 57 estrellas, cuando en la Virgen de Guadalupe hay 46, y en la segunda sí hay 46, pero están simétricamente pintadas. Y realmente, en la comparación con la original, vean cómo tiene un orden en específico. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? La anterior, perdón. Acá está en una pintura de otro autor, de Manuel Osorio, y esta siguiente de Patricio Morlet, en la cual pueden ver que las estrellas, unas son más chiquitas, unas más grandes, y tienen una ubicación diferente, y a veces pueden ser más. Comparen con la original, por favor. La primera investigación fue realizada por el doctor Homero Hernández Yiescas y el padre Mario Rojas. Ellos dijeron haber encontrado las siguientes constelaciones, Butes, Canes, Osa Mayor, Draco, Escorpión Lupus, Centauro y Cruz del Sur. Ellos dijeron durante esta investigación que las estrellas se encontraban el 12 de diciembre de 1531 a las 10.40 de la mañana. Ya a esa hora la llamaron el horario de impregnación, es decir, el horario en el que se pegó la Virgen al manto. Varios años después, esta investigación estuvo aprobada por la comunidad católica. En internet pueden encontrar muchas veces esta imagen que muestra que tiene hasta su coronita y toda la cosa, ¿no? Pero, pues bueno, los astrónomos siempre tuvieron dudas. Para los astrónomos no estaba correcta esta investigación, carecía, pues, de mucha parte del método científico. Y luego demostraron los mismos astrónomos que a las 10.40 de la mañana, a la cual llamaban los investigadores la hora de la impregnación, del 12 de diciembre de 1531, había más constelaciones que las que estos investigadores decían que tenía la Virgen. Y también habían demostrado que la Cruz del Sur y Tauro no eran visibles, como decían Homer Hernández y Yescas y Mario Rojas. Esto muy probablemente porque no detectaron el horizonte en su planisferio, cosa que ya podemos hacer en la actualidad. Pero con todo lo anterior, los astrónomos descartaron una ley. ¿Se acuerdan que estamos buscando la ley, lo que es real? Pues descartaron la ley e invalidaron el estudio. Y aunque el estudio se invalidó, fueron estos autores, Homer Hernández y Yescas y el padre Mario Rojas, quienes sentaron las bases de las investigaciones futuras. Por tanto, a ellos los consideramos como los padres de la astronomía guadalupana. Dicho esto, el doctor Fernando Gera Llanes, siendo ya miembro del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, tiene una encomienda que el director del Instituto, el padre Eduardo Chávez Sánchez, le da el poder hacer, bueno, hacer una revisión del estudio del padre Rojas y del padre Yescas. Entonces, ¿qué pasa, David? Bien, utilizó el programa Redshift 7, recuerden que nosotros usamos el 8, y por medio de este, se permite fijar una fecha, como vamos a ver en los videos siguientes. Entonces, fijó la fecha del cielo de México, y se puso a buscar en dónde estaban estas constelaciones, o en qué momento salía la Cruz del Sur, que es la estrella más fácil de ver, la constelación más fácil de ver, como la vamos a mostrar en las siguientes diapositivas, y se dio cuenta que esta Cruz del Sur sale a las seis y media de la mañana, hora local de la Ciudad de México, y, pues bueno, no estaba en el norte Taurus, como decía el padre Mario Rojas, sino que estaba Auriga. Es importante, disculpa, David, que en esos tiempos, no había la tecnología que tenemos, en el día de hoy, entonces, era muy limitada la investigación, a la época en el que don Fernando, el doctor Fernando, empezó a hacer estos estudios, entonces, ya empleando una plataforma como Redshift 7, podía observar en qué lugar, en qué momento, y dónde estaban las estrellas, en la fecha del 12 de diciembre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Fernando Ojeda Llanes? Buscó esta constelación, esta es la Cruz del Sur, es la más fácil de observar, vean, está aquí. Entonces, ubicó esta Cruz del Sur, y lo que hizo fue buscarla en el planisferio, a qué horas aparecía. Esta otra constelación, es Libra, y este sería el planeta Júpiter, el cual se ubica en esta zona. Entonces, aquí es la forma en la que las logró ubicar, la Cruz del Sur, Libra, aquí las moví un poquito, para que vean cómo se queda ya acomodada, cómo está la Virgen, pero bueno, ¿y cómo lo hizo? Vamos a verlo en este video. Primero, él colocó, buscó la Cruz del Sur, la puso el 12 de diciembre de 1531, a las 6.45 de la mañana. Pero vean, si se van a las 10 y media de la mañana, como decía el padre Mario Rojas Sánchez, y Homero Hernández Inyesca, se empezaba a salir el sol, y miren, la Cruz del Sur desaparecía, se iba por acá, hasta llegar, vean, estamos llegando ya a las 10 y media de la mañana, pues no había nada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya invalidaba el estudio previo, y le hacía saber a Fernando Gerayánez, a mi abuelo, que la Cruz del Sur era visible a las 6.45 de la mañana, por tanto, tenía que buscar en dónde las estrellas, en este horario, a ver si se encontraban ahí. Lo mismo pasó con Júpiter y Libra, que les mostré hace un ratito en la Virgen, ¿no? Vean, a las 6.45 de la mañana, están completamente visibles. Sin embargo, si empezamos, vean aquí abajito, cómo voy corriendo el tiempo, si voy corriendo en la parte de abajo, el tiempo hacia atrás, vean, ya estábamos a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, vean, ya salió el sol, ya está Venus aquí, ya nada, para nada, no podemos estar viendo a Libra en ese momento, ya se fue hacia el otro lado del planeta, vean, si le ponemos luz, pues ya no se ve ninguna estrella. Entonces, pues bueno, eso fue lo que hizo que los astrónomos descatimaran el estudio anterior, pero que también le ayudó a mi abuelo Fernando Gera Llanes a empezar a buscar qué estrellas podrían haber a las 6.45 de la mañana y si estas tenían correlación. Luego mi abuelo acudió con Daniel Flores Gutiérrez, un astrónomo de la UNAM, la Universidad Nacional de México, y con Eris Salazar Gamboa del Instituto Tecnológico de Mérida y junto con ellos lograron identificar a la constelación Butes, Canes, Osamayor, Draco, Lince y Auriga, Opicus, Libra, el planeta Júpiter, Escorpión, Centauro, Cruz del Sur y Carina. Y posterior de esto hicieron algunos cálculos matemáticos para poder comprobar si realmente estaban presentes. Nosotros lo que hicimos pues fue corroborar si en realidad estaba correcto este estudio. Muy bien, David. Entonces, el primer paso para, bueno, que llevó a cabo, que se llevó a cabo es revisar los calendarios. Un par de calendarios han habido desde, pues, 46 a.C. hasta la fecha, ¿no? El calendario juliano fue por Julio César y estuvo vigente hasta el año de 1582. Eso fue el tiempo en el que ya se había aparecido de Virginia Guadalupe. Y el cambio del gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII, quien decretó que había que hacerse un ajuste de 10 días al calendario de aquel entonces. De tal manera que si el día de hoy fuera el 10 de febrero para el calendario actual, en la antigüedad estaríamos en el día 20. O sea, son 10 días que se le, digamos, agregaron al calendario. Entonces, la fecha en la que se apareció la Virgen de Guadalupe para el día de hoy sería el 22 de diciembre de 1531, que sería un calendario gregoriano. Pero, en la realidad, es que fue en el juliano el 12 de diciembre de 1531. La importancia de esto es que las estrellas cambian todos los días, están en formas diferentes según la posición del planeta. Por lo tanto, no podemos encontrar estrellas de un día para otro que se encuentren en el mismo momento. Así que teníamos que buscar las estrellas del 12 de diciembre juliano o bien del 22 de diciembre gregoriano de 1531. Otro factor muy importante es el uso horario. El uso horario son cada una de las 24 áreas en las que se divide el planeta mediante una línea imaginaria llamada meridiano y en la que rige por convención el mismo horario. Define las horas de una región y se rigen de un horario universal, conocido como tiempo universal coordinado de las siglas UTC, uso horario centrado sobre el meridiano el greywich o meridiano C. Ahorita les mostramos ándale, este es el uso horario, es el mapa del uso horario y ustedes pueden observar que va partiéndose por el UTC, es el meridiano y vamos desde menos 11 y llegamos hasta menos 12. Ahorita en México como ejemplo real son las 1.30 de la tarde estamos ahí donde David puede mostrarles entonces si avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos encontramos en la parte del meridiano de Alemania donde ustedes deben de tener 7 horas adelante que nos unimos porque estamos yendo hacia la derecha. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos las estrellas? Para la revisión se usó el planisferio electrónico Redshift 8 el cual necesitamos una licencia y es generado distribuido para su compra en Alemania vía web y también lo comparamos con los dos programas del planisferio electrónico World Wide Telescope y Stellarium ambos descargados de internet identificamos que entre estos planisferios existen diferencias en las figuras de las constelaciones debido a que utilizan trazos y asterismos recuerden que es un asterismo en posiciones distintas pero las posiciones celestes de las estrellas tienen las mismas coordenadas con variaciones irrelevantes en segundos de arco la diferencia existe en su operación y los datos que deben proporcionarse de acuerdo con lo que se desea investigar estos son los comparativos de las constelaciones entre Redshift 7 8 Stellarium y World Wide Telescope recuerden que las estrellas deben de ser identificadas correcto y posteriormente dependiendo de la perspectiva del astrónomo le va a colocar el asterismo vean como cambia un poco ahí Libre y Júpiter un poco más más gordo la cruz del sol prácticamente es muy similar y bien para encontrar el cielo de México pues vamos a poner las longitudes de donde se encuentra bajo la fecha el calendario y luego buscar a las 6 45 de la mañana que fue el horario que usó el doctor Ojeda Yanes vamos a ver un video usando el programa gratuito Stellarium el cual ustedes pueden descargar la intención de mostrarles este video es que si ustedes lo descargan descargan Stellarium pues también van a poder utilizar este este mismo planisferio para poder encontrar las por las constelaciones que hay en la Virgen utilizando todos estos puntos Hola de nuevo les voy a mostrar cómo podemos observar el cielo de México del año 1531 lo primero que debemos de hacer es guiar nuestro cursor hacia la izquierda para que se abra automáticamente la siguiente ventana aquí podremos ver algunas pestañas que nos envían a otras nuevas ventanas primero vamos a colocar la ventana de fecha y hora esto con el interés de poder mostrarles algunas cosas que son errores comunes que podemos llegar a realizar y que evitarían que viéramos el cielo de México de 1531 en el programa estelario vamos a colocar el día en donde dice fecha y hora no aquí donde dice Juliano nos vamos a fecha y hora colocaríamos entonces aquí parece que estamos en el futuro en el 2022 pero vamos a colocar la fecha que ya conocemos año de 1531 y 1 esto lo escribimos con nuestro teclado luego nos vamos al mes 12 y al día puede ser presionando flechitas puede ser escribiendo el día 12 12 de diciembre 1531 ya estamos en ese día a las 5 de la tarde observen bien cómo vamos a ir bajando hacia las 6 45 de la mañana hora de la impregnación según el doctor Ojeda Llanes y cómo van apareciendo las estrellas recuerden que ya colocamos en el video anterior la magnitud de las estrellas estas son las estrellas visibles a las 6 45 de la mañana pero ojo aquí hay un poco de luz es complicado llegar a ver todas las estrellas con ese poco de luz y recuerden entonces que tenemos que manejar los usos horarios y ahí también la ubicación en donde nos encontramos así que vamos a la ventana de ubicación vamos a dar un clic sobre lo que nos parezca más que es la Ciudad de México yo ya me encuentro en las coordenadas que se deben de localizar la latitud de 19 grados con 25 minutos y 40 segundos la longitud de 99 grados con 7 minutos y 4 segundos posterior a ello hay que observar que la única ventana de verificación que está activada es la que dice usar zona horaria personalizada vamos a mantenerla y donde dice zona horaria vamos a poner la zona horaria en la que nos localicemos actualmente me encuentro en el horario de invierno por lo tanto mi zona horaria mi UTC debe de ser de menos 5 pero nos vamos a la tachita vamos a dar enter nos vamos a la tachita y aquí es donde ocurre el primer error común decimos como no se modificó nada pero claro que sí en la ventana de fecha y hora se cambió a 6 a 7 45 en vez de buscar a las 6 45 y si colocamos 6 45 del 12 de diciembre de 1531 ya estaremos en el cielo de México de esa fecha podemos observar muy bien la cruz del sur podemos observar excelentísimamente a Libra con el planeta Júpiter podemos observar a la osa mayor la osa menor podemos observar aquí a todas las estrellas que se encontraban en ese momento aquí tenemos a Origa perfecto espero que este pequeño tutorial les haya ayudado para poder observar el cielo de México de ese entonces gracias nos vemos en el siguiente video entonces con esto y de esta manera es que logramos identificar cada una de las estrellas que están en el manto identificamos 46 y la constelación a la que corresponde cada una de esas estrellas de acuerdo con los planiferios se detectan Butes Canes Draco Osa Mayor Lince y Auriga Opicus Libra Escorpión el planeta Júpiter Centauro Cruz del Sur y Carina aquí podemos ver por ejemplo esta es la Cruz del Sur y somos capaces de identificar acá Cruz que es la de aquí arriba Delta Cruz Mimosa o hoy Cruz y cada una de sus longitudes de sus coordenadas lo mismo con constelaciones grandes como la Osa Mayor pudimos detectar cada una de esas estrellas así que no son falsas no son fictices ahí están de esta manera lo hicimos hola de nuevo estamos en el cielo de México de 1531 a las 645 de la mañana como podemos observar aquí en fecha y hora 645 del 12 de diciembre de 1531 bajo el UTC menos 5 ya que me encuentro en el horario de invierno y la latitud y longitud que ya hemos aprendido identificar las estrellas y las constelaciones de esta manera es un poco complicado por lo tanto nos podemos ir a la barra inferior colocar los asterismos posteriormente las etiquetas de la constelación y si a usted se le hace muchísimo más fácil pues colocarnos las imágenes aquí podemos ver la imagen de la cruz del sur podemos observar por ejemplo en este caso la báscula de Libra y así nos podemos viendo el centauro imaginar más fácil yo la voy a eliminar nos vamos a quedar únicamente con los asterismos y vamos a eliminar también los nombres porque pues bueno es fácil identificar la cruz del sur la cual utilizaríamos como ejemplo al ser una de las constelaciones completas que tiene la Virgen de Guadalupe además de que es la más sencilla y más fácil y más rápida de explicar en esta presentación vamos a observar cada una de sus estrellas dando clic izquierdo sobre ellas por ejemplo esta es Gacrux y de esta manera vamos a identificarla toda la información nos sale del lado izquierdo podemos ver la magnitud que tenía en ese momento su recta ascendente su declinación todas se encuentran marcadas en nuestra investigación y en el libro del doctor Ojeda Llanes coincidieron prácticamente entre programa y programa el único programa que nos causó un poquito de dificultades fue World Wide Telescope el cual si tiene un poco de diferencia ya explicaremos durante la conferencia cuál es la diferencia tan importante que teníamos posterior a ello podemos observar otra estrella por ejemplo esta es Mimosa todas las estrellas tienen varios nombres por ejemplo Mimosa B. Crux Beta Cru y HIP y HIP 62434 así hay diferentes nombres este es el más común HR4853 junto con Mimosa podemos detectar también Acrux o Alpha 1 Cru HD 10 8248 podemos observar también Delta Cru aquí podemos observar su magnitud podemos observar su recta ascendente su recta descendente aquí está la recta ascendente y la declinación en la fecha no es lo mismo en el J2000 el J2000 pues no varía la fecha pues nos muestra cómo se encontraría para el día que hemos colocado no estamos hablando de la fecha actual sino de la fecha del cielo de 1531 el objetivo de mostrarles lo anterior es para que ya nadie jamás nunca les vaya a decir que inventamos cuáles son las estrellas que están sino que al contrario ya están identificadas cada una de ellas aquí está la 1 con el número 1 el 2 con el número 2 la 3 con el número 3 cada una está identificada no nos faltó ninguna no nos sobró ninguna todas y cada una de las estrellas de la Virgen están identificadas junto con la constelación a la que pertenecen y aquí pueden verlo en la imagen si se dan cuenta no está completa la constelación así que en la Virgen hay parcialidades de constelaciones están las estrellas pero ninguna choca con otra están de acuerdo a cómo se encontraban en el cielo vean cómo están ninguna choca ninguna si interfiere ninguna nada todas están según cómo se ubicaban en el cielo para ello vamos a sobrevivir un poquito los planisferios Daniel claro que sí David pues miren los planisferios son unos planos celestes a manera de proyección en donde pueden observar las estrellas pueden observar constelaciones otros astros celestes que se encuentran pues en en este en un determinado lugar pues en este caso el cielo ¿no? ¿qué pasa con esta investigación? que como estamos tratando de encontrar constelaciones en un en un planisferio pues por obvias razones la bóveda celeste se tiene que digamos plasmar en un en un planisferio diferente que se llama el mercator este es un planisferio que transforma los círculos y líneas de un planisferio circular a líneas verticales y horizontales para observar en forma plana las figuras respectivas como si estuviéramos mirando el cielo en su totalidad el mercator transforma la forma de la bóveda celeste en un plano ¿y qué hace el mercator para poder poner las estrellas ¿para qué empleamos el mercator? para poder colocar las estrellas en un mismo plano para obtener medidas lineales en un plano al igual que en la Virgen de Guadalupe y para comparar esas medidas y buscar una correlación aquí pueden ver el planisferio este es el mercator ya colocando las coordenadas que estuvimos mencionando anteriormente nos queda de esta forma el mercator vean cómo tiene aquí la formita la curva que tiene la Virgen justamente vamos a pararlo para que se note un poquito más como queda así curviada sin embargo aquí hay algo que nos llamó la atención ¿verdad Daniel? así es podemos observar que las constelaciones se encuentran mercator en un lado espejo al que tiene la Virgen de Guadalupe por ejemplo tomen como referencia a la Cruz del Sur la Cruz del Sur en el mercator se encuentra en la parte izquierda y en la Virgen de Guadalupe se encuentra en la parte derecha ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué sucede esto? así es como se ve Scorpio en el cielo si ustedes levantan la cabeza ven hacia arriba Scorpio se va a ver con su colita del lado izquierdo en un planisferio también lo vamos a ver como lo veríamos en el cielo el planisferio es como si levantáramos la hoja para ver cómo está el cielo hacia arriba pero pues mirándola hacia abajo ¿no? y en la Virgen la colita del planisferio está hacia el otro lado y esto fue algo que llamó muchísimo la atención porque quien pintó la Virgen tendría que haber hecho y colocado las estrellas de manera espegiada pero sorprendido hasta más no poder comprar pero ahora te voy a decir una cosa también este pintor tuvo que ser astronauta ¿sabes por qué? porque las estrellas que tiene el manto están colocadas en posición inversa como las veces en el cielo ¿qué quiere decir? que las estrellas que tiene el manto se ven del cielo a la tierra no de la tierra al cielo por Dios entonces el pintor tuvo que ser astronauta por Dios porque la estrella más cercana que tiene la Virgen Guadalupe está a 400 años luz de distancia y la más lejana también 500 años luz de distancia entonces tienes que ir a 1500 años de luz en distancia en 15 minutos porque cada 15 minutos cambia de posición las constelaciones por Dios no, no, no yo no puedo ni ahora sí, pero Daniel se encuentra invertido el plano de Mercator y ahora sí podemos observar qué corresponde la ubicación de las constelaciones al del manto de la Virgen Guadalupe luego también es muy común que nos pregunten oye pero pues es que aquí no veo así como que tenga la curva tal cual como está la Virgen ah bueno pues es que esto tiene una razón de ser resulta que el planisferio de Mercator como cualquier Excel podemos hacerlo más chiquito podemos moverlo de un lado podemos moverlo del otro todo depende de las casillas donde coloquemos las distancias entonces a final de cuentas se puede mover de cualquier manera se pueden estirar se pueden achiquitar realmente la manera en la que se ve el percator es pues la manera en la que lo hace el ser humano no a como realmente está en el cielo o como se vería realmente en la Virgen de Guadalupe y aquí estarían ubicadas en el planisferio las estrellas tenemos la constelación de But de Canes la Osa Mayor tenemos Draco tenemos Lince tenemos tres estrellas de Auriga del otro lado tenemos Aophicus Libra el planeta Júpiter Escorpión Centauro la Cruz del Sur y una estrella de Carina oye David y por qué pusieron a Júpiter allá bueno no lo pusimos Júpiter estaba en el cielo del año de 1531 el 12 de diciembre a las 6.45 de la mañana y pues coincide o sea no lo pusimos y ahora oye David pero es que la Virgen yo solo veo que estén pintadas estrellas yo no veo que esté pintado aquí un planeta bueno espérenme resulta que la imagen está hecha para los mexicas para los indígenas como vimos la semana pasada y los mexicas no sabían que habían planetas ellos veían estrellas móviles y las estrellas móviles eran los planetas pero no les llamaban como tal planetas ellos los veían desde aquí desde la tierra como si fuesen estrellas también y aquí queda en la parte norte del planiferio Butes Canes Osa Mayor Draco la estrella del INSE Auriga Opicus Libra ese planeta Júpiter del que ya hablamos de 13 estrellas de escorpión Centauro la Cruz del Sur y Carina o relación matemática la semejanza matemática consiste en comparar dos figuras y que tengan similitud entre sí se realizaron cálculos de correlación matemática para observar su grado de coincidencia para emplear toda esta investigación David puedes regresar por favor se utilizaron varias fórmulas en las cuales se tienen que convertir minutos horas y segundos a grados ¿no? entonces para poder encontrar cada una de las estrellas de las constelaciones y pasarlas a la correlación se tuvo que hacer todo un estudio matemático en el cual pueden ver acá las fórmulas y pues bueno es bastante complejo explicarlo por lo que pues les tenemos un resumen de cuando de la de la correlación total que da entre los milímetros y los kilómetros en el planisferio y la Virgen de Guadalupe entonces acá podemos ver cómo se identifican las estrellas el nombre de cada estrella de la 5191 a la 5094 cuál es la distancia en milímetros en kilómetros y al final después de hacer todas esas formulaciones que vieron nos da una correlación del 91.08% esta es para la constelación de la Osa Mayor y así fuimos calculando una por una Auriga Centauro y bueno acá están ya desplegada la lista de la correlación que nos dio por cada constelación teniendo Botes un 92.78 Osa Mayor un 91.08% Auriga un 100% Opicus un 94.31% Scorpion un 100% Libra un 100% perdón Libra 99.49% Centauro 95.41% Cruz del Sur 100% Cane 100% Lince 100% Draco 100% y Karina el 100% y en total sumando el promedio nos da el 97.75% de correlación les invito a que puedan calcular ustedes con sus propios méritos claro nos pueden preguntar la investigación y puedan corroborar que esto es verdad no queda duda de que esas estrellas están por una razón de ser solo Dios nos dirá justamente como Daniel dice utilizamos las proporciones de Pearson y con ellas llegamos a 97.75% wow la persona que pintó esto tenía que saber astronomía y poder pintar en 15 minutos y bueno aquí quedan las diferencias entre el estudio del doctor Ojeda Llanes y el que había hecho Rojas y Hernández como se dan cuenta esta es la que la de antes la que más van a encontrar en internet sin embargo esta no tiene nada de coincidencia con las del cielo de México de 1531 mientras estas sí y justamente esto es lo que hace el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos demostrar o demostrar cuando no hay algo científico y no importa el método que utilicen mi abuelo utilizó un método Daniel su servidor mis primos usamos otro método diferente y de ambas formas llegamos a ese 97.75% eso es una ley eso es la ciencia vayamos a las conclusiones se identificaron 46 estrellas con correlación de 97.75% pertenecientes a las constelaciones de Butz Canes Osa Mayor Draco Lince y Auriga al norte y al sur Óficus Libra Escorpión Centauro Cruz del Sur y Carina La Virgen de Guadalupe no es un planisferio no cuenta con todas las estrellas con todas las constelaciones que estaban en el cielo de México de 1531 pero sí con un grupo de estrellas del norte y un grupo del sur del 12 de diciembre de 1531 perdón aquí puse Gregoriano pero a revés Juliano y 22 de diciembre de 1531 Gregoriano y algo curioso todas las estrellas tienen magnitud menor de 5 es decir eran las estrellas que estaban visibles al ojo humano en el cielo nocturno de 1531 se determina que el grupo de estrellas identificado en el manto de la Virgen de Guadalupe se encontraba en el cielo a las 6 45 de la mañana minutos antes de la salida del sol y por medio de este estudio se aclara que las estrellas no identificadas no se encuentran las más brillantes o importantes desde el punto de vista astronómico como bien comentaba David esto es irrelevante debido a que únicamente se presentan las 46 identificadas y que los catálogos respectivos le asignan su magnitud específica no es necesario agregar o retirar algún astro puesto que todos cumplen con una continuidad tanto en el manto de la Virgen de Guadalupe como en los planes feos como les mostramos hace un momento pueden identificar el número de cada estrella y mediante la correlación de Pearson pueden identificar la correlación que hay entre el cielo y las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe sobre Júpiter pues bueno no podemos determinar si los astros identificados tienen algún significado al menos no desde la visión científica pero si podemos afirmar que se encontraba en el cielo de 1531 pese a que en el manto únicamente se visualizan estrellas como les dije se identificó en el planisferio por continuidad y correlación matemática el planeta Júpiter el 12 de diciembre de 1531 a las 6.45 de la mañana se encuentran visibles los planetas de Saturno de Mercurio y de Júpiter con una magnitud de menos punto 4 de menos punto 3 y Júpiter siendo el más alto con menos 1.6% pero Venus no fue visible en ese momento muchos investigadores le dan una importancia muy grande a este planeta para los mexicas pero en la investigación y en los planisferios disculpen y en el el red shift en ese momento en el cielo del 12 de diciembre no se encontraba Venus visible oye y por qué dicen esto porque los investigadores siempre nos dicen cómo va a ser que no ponían al planeta más importante bueno pues es que nosotros no pusimos nosotros nada más identificamos los que la Virgen ya traía se comprueba por medio de 4 planisferios electrónicos diferentes que las estrellas en la Virgen tienen correlación perfecta con las del cielo de México del 12 de diciembre de 1531 a través de esta revisión científica Daniel que se confirma que las estrellas que tiene el manto no están colocadas al azar sino que representan las parcialidades de constelaciones y un planeta que se encontraba en el cielo en el momento de la impregnación de la tilma de San Juan Diego recordemos con ello las palabras de nuestra madre yo soy la perfecta Santa María la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive el creador de las personas el dueño de la cercanía y de la inmediación el dueño de la tierra y el dueño del cielo donde se encuentran las 46 estrellas que la Virgen de Guadalupe quiso traer en su manto muchas gracias bueno muchísimas gracias David Daniel desde la misión nuevamente no nos queda más que eso darles gracias a ustedes dos y a su abuelo don Fernando por todo este trabajo que han venido desarrollando y que ahora ustedes continúan y que supongo que va a seguir avanzando en este esceno familiar donde ustedes nos han compartido todas estas experiencias intelectuales de cercanía a la Santísima Virgen de Guadalupe ya la conocemos no solamente desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva de la fe y del sentimiento sino que podemos dar fe a través de la ciencia con este tipo de estudios que que esto es más que algo que es algo más que una idea humana sino que realmente es algo divino pero que nuestro Señor nos permite conocerlo desde la parte intelectual también así que yo solamente puedo decir gracias espero esperamos poder seguirlos contactando para seguir llevando este conocimiento y estos mensajes a todas las familias que están aquí en Europa especialmente que aunque han escuchado acerca del evento guadalupano pues la gente realmente no conoce la Virgen de Guadalupe saben que existe le tienen fe y devoción pero no saben realmente todo lo que hay detrás de ella así que bueno gracias un gusto nosotros encantados ojalá algún día podamos estar por ahí con ustedes para poder platicar un poquito más de la Virgen poder hacer un poquito más de preguntas y pues poder crecer este mensaje que ella nos da como nuestra madre bienvenidos David y Daniel y también bueno a don Fernando cuando quieran venir aquí a Alemania estarán muy bienvenidos y bueno quiera Dios que pronto podamos organizar realmente pues como una como un tipo de congreso donde puedan ustedes estar con invitados especiales para para seguir llevando este conocimiento y este amor por la madre a todas partes sería un honor muchísimas gracias un abrazo bueno entonces a todos ustedes también a los que nos han acompañado ahorita muchísimas gracias y ante cualquier duda bueno alguien tiene de pronto antes de terminar la sesión alguna pregunta que quiera hacer pueden hacerla ahorita si quieren ya que tenemos tiempo y espacio para eso bueno tienen ustedes tiempo David Daniel un momentito por si hay preguntas sí bueno todos están muy tímidos bueno fue algo bastante bastante técnico pero muy muy interesante muy muy interesante la verdad yo creo que a todos nos quedó claro por fin el tema que tiene que ver con las estrellas de que no son dibujitos en el manto de la virgen sino que todo tiene su razón de ser como cada cosa con ello así es bueno vamos a seguir compartiendo entonces tu tu correo electrónico David así que nos lo compartiste la vez pasada por si alguien quiere entrar en contacto con ustedes y tener mayor información los dejo descansar y nuevamente muchísimas gracias que Dios los bendiga gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias gracias Amén.